Si terminaste de ver la película Erwig y la bruja del estudio Ghibli y te estás preguntando por qué acaba así, te lo resumo en un minuto. Erwig y la bruja es una película que nació ya con mucha polémica, con mucha controversia, por dejar atrás el clásico estilo de animación del estudio Ghibli y pasarse al CGI. A todo esto se le suma que el estudio Ghibli tiene una tremenda fuga de talentos, de gente que se está yendo a montar sus propios estudios o a trabajar en otros, porque Hayao Miyazaki básicamente es un viejo rompebolas, y que sólo concibe que las películas se hagan de una sola manera. Por eso cuando vio la película salió de la sala, se puso a fumar, y cuando la prensa le preguntó qué le parecía, dijo que su hijo se lo pasó bien pero que deje de hacer películas. Y si a todo este caos interno del estudio Ghibli le sumamos la pandemia, te digo yo que bastante bien salió la película teniendo en cuenta las condiciones en las que se hizo. La taquilla de la película fue tremendamente decepcionante, así que si estás preguntando si habrá una segunda parte, ya te adelanto yo que no. Si te interesa saber más sobre lo que pasó con esta película, te dejo el vídeo completo en la descripción. ¡Chao!